Y bueno, en este momento vamos a temas mucho más agradables. Atalo Mata está en la Glorita de Insurgentes, porque hoy, como ya lo sabe usted, es el Día del Perrillo y hay adopción de perrillos por parte del Metro. Miquel Atalo, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás, Paco? Muy buenos días. Y es un tema muy amable, incluso muy tierno, ¿no?, de bebito fiu-fiu, porque hay muchos perritos que podrían ser adoptados, que podrían en algún momento tener una familia, ¿no? Este es el objetivo principal y hacer conciencia de no abandonar a los perros en este Día Mundial del Perro. Aquí en la Glorita de los Insurgentes, en la Ciudad de México, pues se va a llevar a cabo un festival. Es lo importante decirle a toda la gente que venga aquí, se dé cita a partir de las 12 del día y hasta las 4 de la tarde. Va a haber un festival musical. Van a venir muchas personas para ofrecer a perros que han sido abandonados, perros de la calle y que han sido rescatados. También incluso la Secretaría de Seguridad Ciudadana sabemos que tiene a la brigada animal y traerán algunos perritos para que puedan ser entregados a quienes se los quieran llevar para cuidarlos. Ese es el objetivo principal. El festival va a ser aquí, en este redondel de la Glorieta de los Insurgentes. En estas imágenes que nos está mostrando Cuauhtémoc Lira, pues en este lugar todavía nos dicen las autoridades a las 9 de la mañana, estarán instalando los templetes y todo para recibir a los artistas que estarán dando el concierto y las presentaciones para que la gente se entretenga aquí en la Glorieta de los Insurgentes. El festival también es el marco del primer croquetón, así le llaman, croquetón, que busca recopilar alimento para los canes. Es decir, la gente que quiera venir y aportar, regalar croquetas para los diferentes animalitos que van a estar aquí, pues lo puede hacer, donar y pues con todo el corazón para quienes gustan de una mascota de compañía. El área de cultura del metro tiene preparada toda una tarde musical hoy jueves para amenizar el festival en el marco del Día Mundial del Perro, que se conmemora el 21 de julio. Entonces, pueden ingresar a las redes sociales con el hashtag AdoptaUnLomito y aquí a partir de las 12 del día hasta las 4 de la tarde. Este festival, con este croquetón que ha llamado mucho la atención, pues es a favor de los canes del albergue canino del metro. Sabemos que muchas especies, muchos de estos perros que andan en la calle, a veces se cuelan a las instalaciones del metro. Caen a las vías por accidente y lamentablemente a veces resultan accidentados o fallecidos en algún momento. Entonces, lo importante es rescatar a los perros que andan en la calle, concientizar a la gente, divertirse un rato, escuchar música y regalar muchas croquetas. Hoy jueves, Paco. Pues me parece una gran iniciativa. Ojalá que haya mucha gente que esté por allá y que se lleven muchos perrillos y que lleven muchas croquetas. Y que Marlene también vaya, que le den croquetas. Sí, acá la esperamos. Se nos hizo raro no verla por acá, pero seguramente va a andar muy pendiente y recibiendo muchos mensajes por redes sociales respecto a este tema de los perros. Muy bien, pues querido Atalo, te mando un fuerte abrazo. Gracias, Paco. Buenos días. Buenos días.